Música Bueno me vine aquí de emergencia porque sinceramente realmente me di cuenta que no tenía como la tovalla para meter en la mesa de la cena de hoy en la noche Estamos 24 se los recuerdo así que andamos en este negocio hay bastantes más bastantes cosas no sé si es el negocio chinese pero hay una infinidad de cosas con precios Bastante accesible y esta me ha gustado vean créanme que no me había dado cuenta que no tenía como mantel la tovalla Aprendan italiano conmigo la tovalla sería el mantel este aquí es verde puesta verde solo se guarda pero bueno decidió ahorita voy a decidir nos dejo un momentito Ok vean que cara soy sudada más sudadísima llevamos aquí todo esto lo que es necesario Van a decir que solo en el super paso comprando y acá está todo esto así Van a decir como les dije ahí en el super que solo ando de compra solo ando comprando pero nosotros aquí somos ahí andamos gastando No sé si logran ver la cara pero siendo sudada sudada sudadísima Neve almeno 9 morti per la tempesta d'inverno, trasporti in tilt, alerta meteo per circa 200 milioni di americani Será el Natale più freddo degli ultimi 40 años No sé si te están que no ok mamma mia vamos viniendo vamos entrando a casa ya Les juro que eché el delirio el delirio afuera Ahorita estamos entrando todo lo que hemos comprado aquí Ah señor vienen muchísimas cosas que nos metimos a comprar cosas que sirven en la casa y en el super En el supermercado les digo porque yo les había hecho un video hace creo que 5 días A donde habíamos ido a hacer las compras y saludos Chao A donde les había hecho un video ya no logro ni en que hablar donde habíamos hecho las compras y desgraciadamente me equivoqué Porque según yo estaba haciendo bastante si estaba haciendo frío estábamos a menos un grado Menos un grado En cuanto tú puedes dejar las verduras digamos las verduras afuera con el frío Pero me fue mal porque las temperaturas se subieron un poquito y yo ya había comprado que era pepino Tomate y lo dejé afuera de mi balcón Y menos mal que hoy en la mañana mi hija me dijo que los pepinos están como Ahorita los voy a ir a ver como algo digamos algo aguaditos un poco mole Y para los panes con pollos que vamos a hacer esta noche creo que se quieren frescos duritos Así que no sé si toda esa verdura que desgraciadamente compré tengo que La vamos a botar ahorita voy a ir a testar como está Y me metí a comprar fuimos a comprar ahorita el súper todo fresco de nuevo Volvimos a hacer la espesa ahí con tanto por ir a gastar los euros Así que vamos a sistemar ahorita Luis Mamma mía vamos a ir a sistemar ahorita Ok estas son las compras el problema no es solo de comprar El problema es de meter todito lo que viene ahí y este es poco Es poco señores así como me conocen que estoy acostumbrada a comprar Este es poquito ya estoy acostumbrada a comprar mucho Y en más vean esta es una folía como se dice Ya estaban las calzas de natales mi esposo las quiso comprar a las bebés 30 euros 30 euros solo estas dos calcetas Yo no las hubiera comprado pero el dijo que las compraran así que ahí están ya Ahorita vamos a meter Bueno vamos a comer almorzar ahorita Mi hija hizo una pasta con gorgonzola Vean Por eso les dije en el video anterior que me gusta o sea me viene Me viene de todos modos más fácil hacer lo que es la pasta. Metís a hervir la pasta, le echás los ingredientes que tenés que echarle. Y es más deliciosa, Luis. Aunque la pasta con olio y burro. Y así que estamos almorzando. Rico. Vean. Y tengo aquí mi pan integral. Quiero comer pan integral hoy. Y estamos... ¿Qué hora son? La 1. 20 a las 2 de la tarde. Venimos de súper en todo lo que nos llevamos el tiempo de meter las cosas. En 3, Luis, mi hija y yo, en 3 nos metemos para sistemar todas las compras. Así que ahorita me quedo quizás después de que coma, me tomo un cafecito. Me reposo propio cuestión de unos 10 minutos a descansar. Y después tengo que preparar los pollos porque alguien va a comer panes con pollo. Y yo voy a comer el pollo, pero con el arroz y su ensaladita. 2 vamos a comer así. Creo que el gordito y... 3 y papá. Y las bichas... No, por favor, el pan. Ah, el pan. Ahora, 2 vamos a comer arroz con... Con... Con pollo. Con pollo y ensalada. Y otros van a comer los pares con pollo. A mí no me gustan. Así que buen apetito. Buen provecho para quien se va a poner a comer en estos momentos. Y yo comí deliciosa pasta. Mmm, yummy, yummy. Bueno, estamos ya a eso de las 6 de la tarde. Y les dejo ver ahorita en programa como cena. Nosotros cenamos, estamos acostumbrados. Eso de las 7 de la noche preparamos siempre lo que es la comida italiana. Siempre, siempre. Una cena rápida a las 7 de la noche. Ya entre poco me voy a comenzar a cocinar. Les voy a dejar ver lo que cocino. Y a medianoche, como justamente mi esposo es salvadoreño, mis hijas les gustan los panes. Les dije que íbamos a preparar unos panes, unos sí, panes con pollo. Vean, están aquí dos pollos bastante grandes. Les di medio cocimiento porque después los voy a, los vamos a tipo como hacer arroz o al horno. Ahorita voy a ver, para poder hacer los pollos con, no, los panes con pollo. Me están corrigiendo. Estoy hasta mudita. No, y yo, como les dije, voy a comer el arrocito con, con el ensalado. No me gustan los panes. Así que despacio, despacio les voy, este, eh, ayornando. Les voy informándolo como estamos pasando esta, ay, ya, porca miseria. Estamos pasando aquí la navidad, ahorita estamos, repito, a las seis de la tarde. Y les dejo ver la cena, como eso de las ocho de la noche, más o menos, vamos a comer. Y luego a medianoche vamos a estar aquí todos, así que acompáñenme. Estamos aquí en los quehaceres de, de los, del, ¿cómo se dice? De las fiestas, de las fiestas. La preparación. La preparación. Para preparar los panes. Sí, para preparar, para poder preparar los panes. Así que, ay, a medianoche se abren los regalitos. Estamos los regalitos, los regalitos, así que se los quería comunicar y continuemos aquí. No me vean la cara que a veces me veo bien fea, bien oscura. Dije a mi esposa que soy fea, me dijo, a ver, ¿qué va a decir ahorita? No, él es bromista, él es bien así, pero, sí, bueno, después les dejo a ver más malo lo que estoy haciendo y los dejo un momentito. Chao, chao. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!